Luego de recuperar la segunda posición en la tabla, el equipo tecleño prepara su visita al Estadio San Sebastián, donde se medirá ante Pasaquina por la jornada 16 del Clausura 2018. Tras haber logrado sumar de A3 en el Estadio Las Delicias ante Club Deportivo FAS, Santa Tecla prepara su viaje al oriente del país, donde se medirá ante los burritos del Pasaquina. Sabemos que el primer objetivo siempre es estar dentro de la liga, después de ahí ya es otro torneo, totalmente diferente y claro, nos gustaría cerrar dentro de los primeros lugares, porque eso te da una ventaja, quieras o no, entonces vamos a tratar de hacerlo de esa manera en estos últimos juegos para poder encarar con toda una liguilla que probablemente vamos a estar dentro. Los dirigidos por Rubén Da Silva están conscientes del nivel de dificultad que se presentará para la fecha 16, donde enfrentarán a un rival que busca seguir escalando en la tabla de posiciones. Actualmente ocupa el sexto lugar para poderse mantener en puestos de clasificación. Nosotros de local estamos haciendo las cosas bien, nos estamos haciendo fuerte, estamos aprovechando nuestro juego y eso es lo más importante, porque creo que en todo momento del partido fuimos superiores, jugamos súper bien y eso es lo que queda, seguir por ese camino, seguir haciendo las cosas así y esperar en Dios que los resultados te van a llevar a estar donde uno quiera estar y bueno, si seguimos sumando de tres, vamos a estar ahí peleando siempre. El conjunto colinero buscará solventar las ausencias para el encuentro de este miércoles en el Estadio San Sebastián. Jugadores como Josimar Quiñones y Fernando Quintanilla quedan fuera de los planes del técnico tecleño por acumulación de tarjetas amarillas. Mayen salió el otro día con una molestia, gracias a Dios no hay ruptura de nada, solamente es una contractura, pero no llega para el partido mañana, definitivamente. Ya estaba con problemas, con una molestia en la rodilla también al de ahí Rivera, que no fue ni siquiera convocado al partido anterior contra FAS. Y ahí está el caso de Jacobo Moreno, que viene con una fractura en uno de sus dedos desde el partido contra Alianza. La novedad en la práctica de este día fue el trabajo por separado de Gerson Mayen, que presenta una contractura en la pierna derecha, por lo que no podrá estar presente en la jornada 16 del clausura 2018. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santa María. Gracias. 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 Gracias.